hola hola bienvenidas una vez más a mi canal este día les traigo diferentes outfits en color rojo espero les gusten y puedan quedarse hasta el final de este vídeo en la actualidad pueden encontrarse diferentes tipos de prendas con diferentes estilos en color rojo como blusas pantalones vestidos faldas enterizos y rompers cada prenda está hecha para diferentes tipos de ocasiones ya sea casual o elegante puedes combinar prendas en color rojo con otras de color beige rosa morado blanco y negro hermosas estas han sido solamente algunas ideas para que ustedes puedan inspirarse y armar sus propios outfits en color rojo a su estilo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.